Algo sucede aquí, tú me hablas y no te entiendo Vuelta es en torno a ti, buscándote y no te encuentro A veces la vida viene así, a veces los sueños son un vuelo Sin libertad Tráfico y soledad, de amor hay tan poco tiempo Cómplice del reloj, me alejo porque te quiero Se escurren las calles tras de mí, sin ti la ciudad es un infierno Sin libertad, se me vuelven las horas prisión del alma Sin libertad, porque a nadie parece importarle nada Sin libertad, porque amar en el mundo de hoy No es tan solo un asunto de amor Necesito saber que me esperas Si me quitas tus manos, me dejas Sin libertad Caras sin expresión, se mueven por el silencio Rota como un cristal, me quedo si no te tengo A veces la vida viene así, a veces los sueños son un vuelo Sin libertad, se me vuelven las horas prisión del alma Sin libertad, porque a nadie parece importarle nada Sin libertad, sin libertad Sin libertad, porque amar en el mundo de hoy No es tan solo un asunto de amor Necesito saber que me esperas Si me quitas tus manos, me dejas Sin libertad Sin libertad Sin libertad Sin libertad Sin libertad